Y al hilo de estas palabras de Almudena Negro, recordar que ya son 1.161 los abusadores sexuales condenados que se han beneficiado de la reducción de penas. Todos los condenados de la manada tendrán una reducción de pena por la famosa ley del solo sí, y así que efectivamente, como subrayaba Almudena, fue creada por estas, en fin, la señorita Pepis. Es que no se advirtió. Personas muy, 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 muy descerebradas. Mira que se advirtió. Y lo peor de todo esto es que además tenemos que recordar cómo se dijo no, de ninguna de las maneras, no habrá rebaja de penas, no. Lo mismo que Sánchez, en plena campaña electoral, dijo que la amnistía naturalmente no cabía en la Constitución. Quiero compartir con todos ustedes los vídeos del sí es sí que retratan a Montero y a Pam tras la rebaja de este miembro de la manada. Igualdad defendía que la ley del solo sí era la mejor forma de proteger a las mujeres. Sí, sí, ya lo veo. Bueno, por fin una sentencia que hace justicia en el caso de la manada. La sentencia del Tribunal Supremo reconoce que es violación, que no es abuso, que es violación. Sin el movimiento feminista, sin los millones de mujeres que han dicho hermana yo si te creo y no es abuso es violación, esta sentencia del Tribunal Supremo no sería posible. Y ahora vamos a seguir peleando para que en el Código Penal solo sí sea así. Nosotras, como muchas feministas, nos hemos posicionado con esa sentencia del Tribunal Supremo y hemos dicho modifiquemos la ley para que la primera pregunta no sea por la violencia, sino por el consentimiento y que garantizar que esa jurisprudencia del Supremo se asiente. A día de hoy seguimos defendiendo esto, pero no lo hacemos ni por qué va a pasar en las enmiendas, ni por qué va a pasar en el Congreso, ni por un cálculo electoral, ni porque estemos enrocadas, ni porque creamos o no que nos hayamos equivocado, sino que lo hacemos porque creemos que es la mejor manera de proteger a las mujeres y de perseguir la impunidad que ha habido con la violencia sexual. Lo creo de verdad. Hermana, te han engañado. De la hermana yo te creo, a la hermana te han engañado. Sí, puedo. Efectivamente, a lo que decía Almudena, el consentimiento está en el Código Penal, solo que en el Código anterior tenía que probarlo la víctima, tenía que probar ese consentimiento. En el Código actual, tal como en esta legislación del CSI, por eso de ahí sí te creo, se da veracidad a la víctima y hay que probar, aunque efectivamente hay que probar, porque cuando estás declarando... Es que a ver si me estás diciendo que la ley del CSI destruye la presunción de inocencia. No, no, no. Estás diciendo que te ha ocurrido algo y nadie, pero tienes que aprobar las pruebas. Mira, aquí hay varias cosas. Esta ley yo no dudo de la buena intención de sus autoras. Lo que dudo es de que tengan alguna neurona en su cerebro. Pero ellas no han sido, son miles de técnicos. No, no, estaban avisados por el Consejo de Estado, estaban avisados por la oposición. No quisieron hacer caso. De hecho, ahora se ha podido reformar porque el Partido Popular se puso a disposición para reformarlo y que acabase esta barbaridad.